Muy buenas tardes Estamos en el diario de Ciudad de Victoria Nos encontramos en una salida de camino Termina impactándose con un árbol Aquí en el libramiento Naciones Unidas Y Boulevard Emilio Portes Gil Bueno, ya vienen en camino los paramédicos de la Cruz Roja Viene la ambulancia en camino, es una salida de camino Bueno, ya se encuentran en el lugar Peritos de Tránsito Municipal Para tomar conocimiento de los hechos Bueno, aquí podemos observar la imagen Bueno, el conductor se encuentra lesionado Se encuentra dentro del vehículo, podemos observar que fue una salida de camino Aquí pueden ver en la imagen O sea, le salió en la mera curva Impactándose con una obra de drenaje Esto en el libramiento Naciones Unidas Y Boulevard Emilio Portes Gil Por lo cual nos invitamos a manejar con precaución No manejar exceso de velocidad Y bueno, una de las causas probables puede haber sido El exceso de velocidad Con la que este conductor tomó la curva Van a terminar impactándose con esta obra de drenaje que se encuentra en este lugar Aquí están a la espera de la Cruz Roja Mexicana Para que valore al conductor de este vehículo enemy ynı iono acción rec nhân y con de c c de Gracias por seguir nuestras transmisiones en vivo, gracias Lupita, gracias María, gracias Francisco Alicón. Bueno, en este momento llega Petitos de Tránsito Municipal, llega la ambulancia de la Cruz Roja a atender a esta persona, este conductor que es un joven, se encuentra lesionado dentro del vehículo. En este momento están atendiendo a lesionados los paramédicos de la Cruz Roja. Bueno, los invitamos a manejar con precaución sobre el libramiento de Naciones Unidas y el libramiento de Portes Gil. Bueno, se encuentra atendiendo a los paramédicos, esta persona se encuentra lesionada dentro del vehículo. Es un joven, el conductor, pero es una salida de camino, se presume tomó la curva de exceso de velocidad, pierde el control del vehículo, impactándose con una obra de drenaje de libramiento. Muchas gracias Bernardo Cigales. Gracias, que nos manda una felicitación y un saludo desde Ecatepec, Estado de México. Gracias por sus comentarios y por sus deseos. Nos vemos en el diario de Ciudad Victoria, el diario del Bien Informados. En este momento sacan al conductor que se encontraba lesionado, ya al revisarlo y valorarlo dentro de su vehículo. Gracias. 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 Vamos a observar cómo quedó la llanta del vehículo después del impacto. Esto. Gracias. 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 9834-307-0663. Cubos Carrera.